Hola cracks, sean bienvenidos a Gol México. México vs Ecuador en vivo y en directo. Ambos equipos se enfrentan este domingo, 5 de junio, en el estadio Soldier Field, en Chicago, en amistoso internacional por fecha FIFA. Este duelo es de preparación para ambas selecciones que han clasificados al Mundial de Qatar 2022. El cotejo está pactado para las 6.30 de la tarde, hora mexicana y ecuatoriana. El duelo entre México y Ecuador será transmitido por el Canal del Fútbol, TUDN, Azteca Deportes, Canal 5 Televisa, TUDN en vivo, Azteca 7, BlimTV. Ecuador y México saldrán con la intención de mejorar el nivel mostrado en los endos partidos amistosos que han disputado en tierras estadounidenses, durante el encuentro que sostendrán en Chicago como preparación para participar en el Mundial de Qatar. Así llega Ecuador. Si bien, Ecuador se impuso 1 a 0 el jueves pasado a Nigeria en Nueva Jersey, su técnico, el argentino Gustavo Alfaro, aseveró que el nivel del equipo ronda apenas por el 30% de la respuesta que aspira a alcanzar para el debut en Qatar. El equipo sudamericano se mostró incómodo en su propuesta de juego en gran parte del encuentro ante las Super Águilas Verdes de Nigeria, en la primera ocasión en que los dirigidos por Alfaro se enfrentaban a un estilo de juego diferente, como el de los africanos. Alfaro dispondrá ahora de todas sus figuras para enfrentar a México, pues en el anterior partido tuvo complicaciones, pues varios jugadores llegaron sobre la hora debido a problemas con sus documentaciones u otros problemas. Por su parte, México que se impuso por 2 a 1 el pasado 28 de mayo ante Nigeria, en Texas, el jueves no logró frenar ni superar a Uruguay que terminó por imponerse con un holgado 3 a 0, lo que ocasionó las reacciones y críticas de la afición azteca. Las críticas apuntaron a su seleccionador, el argentino Gerardo Daniel Martino, quien aseguró que su equipo no compite mal contra selecciones consideradas potencias, pero que aún así se cometen errores que sus rivales no cometen. En los amistosos anteriores, Martino presentó dos alineaciones diferentes, con excepción del defensa César Montes que abrió de titular en ambos encuentros. ¿Cuándo y a qué hora juega México vs Ecuador? México vs Ecuador chocarán en duelo vibrante el domingo, 5 de junio. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 6.30 de la tarde y tendrá lugar en el Estadio Soldier Field en Chicago. ¿Dónde y cómo ver en vivo el México vs Ecuador? El partido en directo será transmitido por el Canal del Fútbol en Ecuador. En México lo puedes ver por TUDN, Azteca Deportes, Canal 5 Televisa, TUDN en vivo, Azteca 7, Blim TV. México vs Ecuador. Alineaciones probables. Ecuador. Hernán Galíndez, Byron Castillo, Félix Borja, Piero Incapié, Pervis Estupiñán, Carlos Grueso, Moisés Caicedo, Alan Franco, Jeremy Sarmiento, Alexander Alvarado y Michael Estrada. México. Alfredo Talavera, Erick Aguirre, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Luis Romo, Erick Gutiérrez, Edson Álvarez, Andrés Guardado, Santiago Jiménez y Rodolfo Pizarro.